Vamos a ver los aljibes aquí, que son los depósitos de agua del castillo que había. Pues estos son los depósitos de agua que había aquí para estar fresca. Y aquí restos de alguna tinaja que se utilizara para recoger el agua. Aquí ya tinajas más, menos menos rotaramos. Y esto a ver qué es. Pues esto, noto como claro, pía de ablucoes. Para, bueno, no sé, la verdad que es una especie de pila para contener agua, evidentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!